Parece que no estamos castigados, es una forma de decirlo. Hoy a las cinco y media de la mañana nos despertamos con la triste noticia que es para decirlo Aldo Kuki Bofa. Es sinónimo hablar de Bofa, es sinónimo de Foro de Bulnense. Yo recuerdo Aldo Bofa con mi padre, Artito Gano, Norberto Salvano y Ovaldo Bafino, con el torino de Kuki, un torino blanco, salió una recorrida en el año del 77, 78, todos los talleres de la zona, donde estaban los fortes en aquel tiempo y los fortes en los 28. Entonces uno tiene un recuerdo, deja de sacar cuenta, de hace 42 años, que estaba siempre en la categoría, salió multicampeonel, ni hablemos de Ismael. Bueno, es sinónimo de Foro de Bulnense, Fierrero, pues si vos, cualquiera que reconoce a la Foro de Bulnense, hablo de Kuki Bofa. Con sus problemas, con su entredicho que tenía, con el que tenía la pasión por Fierrero con otros corredores, pero bueno, eran disponibles, estaban dispuestos a dar una mano a los otros pilotos, ¿no? Sí, la verdad que es sinónimo de hablar de la Bulnense, uno recuerda, hablando de entredicho y disputas, pero siempre tratando de hacer su pasión, ¿no es cierto? Y de transmitírselo a sus hijos y a toda la gente que se acercaba a él, por eso uno recuerda aquellos duelos con gente también de Vicuña Maquena y otra gente de la zona, pero toda la familia Bofa que otra vez nos sacude con la muerte, en este caso, del jefe de todo el equipo de competición, Bofa, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Otro problema, pero bueno, es la pasión que defiende cada uno, lo tuyo. Sí, sí. Pero en sí, la gente se siente muy dolida, ya cuando pasó lo de Ismael, nosotros en el club le hicimos un homenaje, llevó el auto, el blanquito, a la pista y bueno, nos quedó de ahí el auto sentado llorando. Nosotros queríamos que dé vuelta a él, nos animó, le dio vuelta a Inico, y bueno, ahí estaba el padre de Esteban Góndra, el padre de Marco Muguerza, girando, y quedan marcados del reconocimiento, todos iban a preguntar, cuando padeció Ismael, vi mucha gente, todo relacionado al autovinismo porque eran muy conocidos, muy, como es la palabra, reconocidos a nivel deportivo, ¿no? Y personalmente también con las empresas que tenían ellos, empresas de máquinas cosechadoras, siembra, todo eso. Sí, sí. Bueno, desde ya, muchas gracias por esta comunicación, queríamos tener a alguien más cercano a lo que es este deporte tan lindo que son las tuercas, que nos une a todo el sur de Córdoba a través de esto que es la Bulnense, que se viene un nuevo año y ojalá que con este sentimiento que nos cae bien hondo, bueno, sea también, sirva para impulso, como una especie de homenaje para que, bueno, sea un año fructífero este de la Bulnense, ¿no? Mira, lo tuvimos reunido la semana pasada y un poco ya son las, uno está viendo las posibilidades, que sea el último año de la carrera, de la competencia de la Foro Bulnense porque se está complicando además la parte económica de los pilotos para organizar, acá nosotros, tremendo el costo, el tiempo hace una pista y después el día de la carrera también con toda la seguridad, todo eso. Y queríamos hacer un homenaje precisamente a los creadores, a los catedrales de la Foro Bulnense y uno era de Valdobos y lamentablemente volvemos a empezar con un cimbronazo grande que se iba a cortar levantarse porque yo le pedía al tractor, al Cusqui, te lo daba, una noblación, te lo prestaba, el camión, lo que vos querías, me iba y pedía, nos sacaba el Cusqui, desde el Cusqui, desde el Cusqui, desde el Cusqui, enganche y llegue, y bueno, otro cimbronazo más para empezar el año, hace dos años falleció Ismael y quedó medio mal por el Aldo Bofa, uno, y aparte el vecino, el vecino mío toda la vida, desde chico, así que bueno, vaya un saludo para él, un agradecimiento a vos, que a vos, que a la gente más quiere, que siempre se preocupe y llamaron siempre por cualquier actualidad, muchas gracias y escudid, felicitaciones.